Muy buenas noches Renato, así es, es una noticia lamentable y es que en una calle de tierra que conduce a las cañeras a inmediaciones del Estadio Olímpico Metropolitano se ha encontrado el cadáver de una joven, aparentemente es una estudiante ya que en su camisa se encuentra un monograma del Instituto Bilingüe Perfect. Ella tiene un pantalón oscuro y en estos precisos momentos como se mira en las imágenes Renato está realizando el levantamiento del cuerpo, aparentemente puede ser por asfixia ya que no se han encontrado en el lugar algunos casquillos ni signos de violencia. En estos precisos momentos están en el levantamiento del cuerpo y vamos a estar a la espera de lo que dicen los fiscales, este cuerpo fue encontrado gracias a un patrullaje de rutina que realizaba la policía en este sector del Estadio Olímpico, si tenemos más detalles pues nos conectaremos con usted más adelante Renato.